hola en este vídeo vamos a aprender a asignar una tarea es decir para que el alumno pueda ver la tarea estamos en la plataforma virtual neo en la página principal y nos vamos al panel de control hacemos clic muy bien ahora nos vamos a clases vamos a esta clase de prueba que ya la tengo asignada clase de prueba guillermo hacemos clic y vemos las semanas vamos a ver en semana 1 aquí vamos a agregar una tarea tenemos materiales test queremos agregar o añadir una tarea acá tenemos esta pestaña que dice añadir hacemos clic y en este cuadro de diálogo podemos ver varias varios enlaces examen en este caso encuesta nos vamos a ir a espacio en la nube para subir archivos hacemos clic en título vamos a poner tarea tarea 1 tenemos puntaje máxima puntuación 20 categoría ninguno este cuadro es para el promedio de la nota así que lo dejamos en cuenta para la media nota que se va a promediar esto es lo importante fecha límite aquí es donde vamos a después asignar nuestra tarea acá tenemos fecha límite el 9 de febrero vamos a modificar ponemos para el 22 de febrero por ejemplo ya está y tenemos también una barrita para las horas y los minutos horas podemos cambiarlo por ejemplo 9 con 59 minutos también tenemos una barrita donde podemos modificar nuestros minutos por ejemplo ponemos en 009 pm y hacemos don realizado muy bien acá en este espacio también podemos dejar alguna indicación por ejemplo para que tengan en cuenta a la hora de realizar la tarea los alumnos nos vamos a este a esta pestañita y acá vamos a arrastrar nuestro archivo para la tarea una indicación para el alumno se va a nuestro archivo personal y vamos a asignar esta tarea hacemos clic se sube y le damos a abrir muy bien ya cargó 100% guardar no se olviden de guardar muy importante ya está ya se fijó como pueden apreciar y ahora nos vamos con el puntero del mouse a guardar guardamos ya está nuestra tarea nos vamos ahora a la parte derecha vemos una columna que dice tarea editar ya está editada podemos verificar muy bien tarea 1 máximo de puntaje 20 ya está fecha límite 22 de febrero perfecto a las 9 de la noche guardar muy bien y ahora viene lo importante asignar la tarea con esto ustedes ya van a poder asegurarse de que el alumno vea la tarea así que le damos clic en asignar ya está asignado ahora podemos ver fecha límite 22 de febrero a las 9 pm y asignado con un check quiere decir que ya está asignado ya la va a poder ver el alumno el 9 de febrero a las 10 y 43 am con eso hemos aprendido a asignar una tarea para que el alumno pueda verla ya está ya está